este programa es traído a ustedes por jeep la aventura continúa bueno mi gente nos encontramos aquí hacienda la ceiba con su como tú estás todo bien gracias todo bien mira para más información sobre la hacienda donde podemos buscar más información sobre ustedes pues estamos ubicados en curao mucha gente se confunde porque como dice hacienda la ceiba llegan hasta ceiba y mira que estoy aquí no sabemos cómo estamos en curao barrio más a dos pero se entra por el hospital doctor center de barraza vamos a dos minutos del doctor del doctor center de barraza usted puede buscarlo en las redes sociales y también tal location en instagram es hacienda underscore la underscore ceiba es en la página oficial la que estamos utilizando el logo está aquí ahora mismo y mira que están de qué día abierto por el momento estamos solamente sábado y domingo pero los días feriados pues también se abre y aquí se pueden también correr este full track y no extraer tu propia máquina puedes traer tus vehículos no solamente podrás y no solamente es contrata pues el motor a 4x4 como ven todos los se ven los y eso también puede venir a hacer camping tenemos una preciosa overlanding también hacemos todo ese tipo de actividades y podemos se pueden restar también este fortrán y buis y buis se pueden restar y cuál es el número teléfono para más información 7 8 7 6 7 2 0 7 27 también tienen comida no aquí tiene restaurante ahora antes sino sino no necesariamente tienen que venir a correr puede venir a comer pasar ver el ambiente música bebida ambiente familiar también tranquilo es una zona segura que hizo para más información otra vez la hacienda hacienda la ceiba 7 8 7 6 7 2 0 7 27 así no se vayan a hicimos con sólo 4x4 off-road desde aquí la hacienda la ciudad y y y y y y ¡Gracias! 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 Si quieres descubrir de qué estás hecho, olvídate de los exámenes de personalidad y de las pruebas en las redes sociales! Porque la única manera de saberlo es lanzándote al maravilloso y salvaje mundo que te rodea. Pregúntate, ¿naciste para seguir un camino o naciste libre? En todo esto pensamos cuando creamos la nueva Gran Cherokee, creada para todo lo que eres. Mira tú, yo creo que a ti no te gusta que te digan Tito Banda Blanca. ¡Banda Blanca! Si no quieres que te digan Banda Blanca, visita Western Wheels, donde te ofrecen el mejor servicio en el mercado. Estilos nuevos, una gran variedad de colores. Y lo más importante, te brindamos un trato personalizado. O sea, solo para ti. Visítanos en nuestra página web www.thewesternwheels.com para ver nuestros modelos de aros para tu Toyota, Jeep, UTV y mucho más. Western Wheels, porque no queremos que te digan Tito Banda Blanca. ¡Tito Banda Blanca! Venta de gomas nuevas y usadas como nuevas. Balanceo y reparación. Accesorios para el mantenimiento de tu auto. Aceite y filtro. Líquidos de frenos. Power steering. Venta y recarga de baterías, entre otros. Las Vegas Tire Boutique. Carretera número 2, kilómetro 36.0 en Vega Baja, al lado de Puerto Rico Garlic. Las Vegas Tire Boutique. Tu alternativa en gomas nuevas y usadas como nuevas, con garantía. Las Vegas Tire Boutique. 787-858-1168 El mejor trato personalizado, y para tu carro el mejor trabajo. Bebo Mobler Shop, la mecánica liviana que necesitas para tu auto. Aquí la trabajamos. Contamos con técnicos certificados, que garantizan una labor de excelencia y rapidez. Para que no te quedes a pie. Trabajamos todo tipo de tubería, para carro racing. 4x4 y de fábrica. Y todo garantizado. Catalíticos y headers para todo tipo de auto. Bebo Mobler Shop. 787-292-661 Bueno mi gente, de solo 4x4 front. Nos encontramos aquí en la Hacienda La Ceiba. ¿Con quién más? Eso, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. Estamos listos. Estamos ya preparándonos. Estamos preparando los caminos para el 30 de julio. Eso es pronto ya mismo. Eso es así. Vamos a tener la actividad para recaudar fondos para Juni Marrero. De la revista 4x4 Underground. Paciente actual de cáncer. Queremos que esto se abarrote. Trabajando en la entrada, ¿verdad? Con la entrada. Al pagar la entrada para la actividad, ¿verdad? Que vamos a tener una cuesta con agua. Exacto. Vamos a tener rampa de articulación, tipo vieja escuela. Y vamos a tener dos rutas. Una ruta. Una ruta. Una ruta. Una ruta. Una ruta. Eso es así. Y van a estar todas dirigidas por un carro. Por un teléfono. Eso es correcto. Y vamos a estar pendientes de que todo el mundo salga de salud. Salgan bien y salgan súper brutal. Mira, va a haber actividades para todo el mundo. No tiene que ser en 4x4. Puede venir en cualquier otro vehículo, ¿no? No puede. Si acaso puede venir en cualquier tipo de vehículo, ¿verdad? Después que pase la entrada, indique que viene para la actividad, hace su donativo. Vamos a tener rifa. Espesito en la entrada, ¿no? Espesito en la entrada, ¿no? Espesito en la entrada por carro. Con el carro. No se permite en neverita. Y puede disfrutar de todas las dos rutas que vamos a tener. Las dos actividades que vamos a tener. La rifa. Y puede disfrutar de la hacienda completa. Por solamente espesito y un donativo para una buena causa. Eso es correcto. Donativo para una buena causa. Y también puede ser overlanding de viernes pasado y sábado para domingo, ¿no? Eso es correcto. Siempre y cuando lo indique en la entrada. Me voy a quedar viernes para sábado o sábado para domingo. El staff de nosotros nos vamos a estar quedando aquí overland. Que lo hacemos muy frecuente. Hay diferentes áreas designadas. Eso es correcto. Hay tres o cuatro áreas designadas. Pero también puedes escoger un área en la finca que te guste. Siempre y cuando no interfiera con los caminos. Con los caminos. Son 45 pesos para el que quiera por día para overlanding, ¿no? Eso es correcto. Ahí sí pueden llevar neverita y eso es lo que van a hacer. Puedes traer tu neverita y tus cositas para comer. Y estas de overland. Vas a tener una cintita diferente. Eso es así. Pues muchas gracias por cooperar por una buena causa. Eso es el 30 de julio, ¿no? El 30 de julio. Para esos overland ya tengo un onix de 12 pies para rifarlo. Muy importante también. Aquí en la hacienda, ¿cómo son? Pet friendly. La actividad y la hacienda aquí en estas facilidades. Hacienda La Ceiba en Gurao. Son pet friendly. Puedes sentarte en el restaurant en cualquier momento con tu mascota. Ven y presume de la mascota en la actividad. Son así. Pueden venir y participar de la actividad. A lo mejor hay unas cositas, unos oasis y unas cosas. Se llama Piero Alejandro. Piero Alejandro. No se vaya nadie. Seguimos con solo 4x4. No se voy a parar por aquí, ¿por qué? Puedes publicar la actividad. ¡Fue! ¡Fue! ¡Amor de la actividad! ¡Apú高! ¡Oh! ¡Maldito! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Música. Aro. Todo. Todo. Estamos con tu carrito. Y te lo entregamos equipado completo. Número de teléfono. ¿Dónde nos encontramos? Estamos en el teléfono 8988389. Y estamos ubicados en el pueblo de Atillo, mi gente. En Capoelebre. Estamos. Búscanos como CIC. En Instagram. Facebook. Y en todas las plataformas. Y solo 4x4. Y clasic. Y clasic. No se vayan ahí. Hicimos con solo 4x4FRO. Aquí. Gracias. 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 Gracias, mi gente. Espérate. Quédate ahí. Julio, eso es pronto ya mismo. Eso es así. Vamos a tener la actividad para recaudar fondos para Juni Marrero. de la revista 4x4 Underground. Piero Alejandro. Piero Alejandro. No se vayan ahí. Seguimos con solo 4x4FRO. La revista Underground, ¿no? Eh... Corta. Solo plus, plus, plus. Espera. Son memoria. Podemos grabar. Dale. Moto3R. Lo que sea. No. No. No, no. Pero el hombre, no. 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 Gracias.